Oigan, ya exporté varios videos a la computadora en lo que andaba limpiando. Ya nada más voy a lavar estos trastes que ahorita estuve sacando y voy a rallar un poquito de brócoli. Para hacerles a los niños huevo con brócoli. Ahorita a ver si les paso la receta. Los quiero guardar en el vaso de mi licuadora. Me gusta que se sequeen para que no se vaya a oler feo. Bueno, más que nada como por la salsa y todo eso. Luego le queda así como un olor picante. O luego pica. Y hace rato ya me puse a limpiar mi cocina. Ayer tapé eso ahí. Pues ahorita voy a hacer esto. Vamos a guardar el líquido. Miren, ayer dejé el menú del restaurante y se quedó pegado. De que había un poquito de agua. A ver si ahorita que se moje se despega. Así que vamos a lavar los trastes. ¡Ah! Ah. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Por acá de este lado voy a sacar el brócoli y lo voy a poner a desinfectar. Y aquí lo voy a dejar remojando en vinagre, no sé, unos 5 minutos más o menos. O en lo que se despiertan los pequeños. No, tengo que dejarlos corriendo después. Ya saqué el huevo y todo lo que voy a utilizar para que esté, para cuando ellos se despierten. Así que pues por lo mientras me voy a poner a editar. Oigan, ya estuve una hora editando y apenas he editado 22 minutos de vlog. Para que vean que uno se gasta un montón de tiempo. Pero bueno, ahí ya más o menos me puse solamente una hora para editar. Me voy a hacer el desayuno a los niños, su almuerzo. Entonces también voy a almorzar yo para que ya cuando haga ejercicio ya haya almorzado. Como no estoy haciendo ejercicio para bajar de peso, no lo hago en ayunas. Antes cuando quería bajar de peso lo hacía en ayunas. Para quemar esté más que nada grasa y calorías. Ahorita me estoy enfocando más en otro lado que bajar de peso porque ahorita ya me siento bien con el peso que tengo. Y yo creo que ya subí un poquito, 56. Pero estaba en 54, 55 y para mí ese es el peso ideal porque no quiero tampoco estar más delgada. Aunque en la cámara no se nota, pero sí, no, no. Hace tiempo estuve muy delgada y no me gustaba estar tan, tan, tan delgadita. Que parecía palito. Un poquito más, nomás la mitad de este. Y aquí lo tengo secando el brócoli. Bueno, ya me bajé la faja porque hacía ver mis bubis como unos picos de que me las subí muy hasta arriba. Así que disculpen por haberlas traumado con esas tomas, esos ángulos. Miren, en un sartén que ya está caliente, ya le agregué un poquito de aceite. Estoy utilizando aceite de oliva o de aguacate. Son los únicos que utilizo actualmente por varias cosas que vi sobre el aceite vegetal y todo eso. Después de lo que hago, ya que se calentó un poquito el aceite, todavía no. Voy a agregar el brócoli. Le voy a echar un poquito de sal. Lo dejo ahí uno o dos minutos en lo caliente para que se cueza bien. Y después agrego el huevo y comienzo a revolverlo. Aquí les explico por si no puedo grabarlo. Ay, está bien caliente. Tengo frío. Puedo estar poniendo mis manos aquí. Está calientito. Y es que como yo ando con blusa de tirantes, está fría la casa. Después de eso lo comienzo a revolver. Y podrías hacer un omelette, pero yo prefiero hacerlo así revuelto para que no lo podamos. Oigan, mi estómago otro, ¿no? Ya tengo hambre. Ya va tomando forma el huevo y así es como se ve. Sinceramente, yo sé lo que están pensando. Les estoy leyendo la mente. No se ve nada apetitoso, pero mis niños se lo comen sin problema. El brócoli solo no se lo come solamente la Katy y muy rara a la vez, así en comida china. Pero solo no se lo comen el brócoli. Al menos mis hijos. Yo sé que muchos sí, pero si quieren darle brócoli a sus hijos, dénselo así o acostúmbrenlos. Porque también así acostumbrarían y a Katy. Y pues no le ponen pero. No sabe tan feo. Háganlo, pruébenlo y me dicen qué tal. También si quieres, al brócoli cuando se está así como que sofriendo un poquito, le puedes echar pimienta o ajo. Esta vez no le eché, pero a veces le echo y sabe rico también. Pero de igual manera, con pura sal también sabe bien. Ahora voy a esperar a que se enfríe. Bueno, lo voy a servir mientras. Y pues eso es lo que vamos a almorzar. En lo que le voy a seguir otro poquito más. Aunque dije que nada más iba a editar una hora, pero vean, 27 minutos nada más me alcanzó. Y todavía tengo aquí varios clips que editar, pero espero echármelos, no sé, en unos 10, 15 minutos. Sí, es Katy que está viendo los vlogs de la computadora. Sí, es Katy. Te voy a poner mi dona de cabello mientras. Katy tiene un cabello. Katy es una leoncita. Tiene ese cabello. ¿Qué, mi amor? No sé. ¿Qué? No te estoy jalando, no seas exagerada. Sí, es Katy. 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 A ver, se lo hizo toda chueva. Me hable su colita de poni. Para que vean que no les mentí. Vean cómo me quedo de que anduve limpiando allá atrás. Creí que también me iba a quedar aquí, pero no, solamente se me puso rojito. Ustedes saben, esta parte como que nuestra mano es más dura. Pero de que estuve agarrando la, la, ay, ¿cómo se llama? El rastrillo. Sí, rastrillo. ¿Cómo se llama ese? Sí, creo que ese es el rastrillo con el que limpias. Este, bueno, así lo llamamos en México. No sé cómo se llama en realidad. Ni en inglés, ni en... Miren. Esta me lo voy a quitar porque ya es una parte seca. También de este lado. Pero está bien para que se me vayan curtiendo las manos. Porque como ya no estaba yo acostumbrada, no tenía patio ni dónde limpiar. Este, pues, no. Mis manos no están acostumbradas. Así que se tienen que acostumbrar porque tengo muchos planes allá atrás. Creo que hoy, de hecho, hoy llegan mis semillas para el pasto. Pero bueno, estoy por postearles una foto. Vayan a seguirme a Instagram. Por allá les subo... Por allá les subo fotos, algunos reos chistosos. Videitos que son los que subo a TikTok. También pueden encontrarme en TikTok. A ver, igual como arroba marianakupers. En todos lados ando como marianakupers. Este es mi TikTok. Ahí les estuve subiendo muchísimos, muchísimos videos. Así que vayan, vayan, vayan a verlos. Tengo muchísimos. Tanto que se bloquea ahí. De que se... Se traba el teléfono. Pero sí, vayan a verlos. A ver, tengo aquí. Algunos likes. Así que vayan a seguirme por allá. También en Instagram. También me pueden encontrar en... En Facebook. Tengo una página. No es un Facebook regular. Es una página. Donde les comparto de todo. Por ejemplo, de mi canal de cocina. Aquí de mi canal de belleza. Que les he subido algunos videos. Este es el video de cómo recorto mi cabello. Cómo lo traigo actualmente. Y pues, más, más videos. Como no había subido tanto. O las blusas y los productos que estoy vendiendo. Aquí les muestro. Blusas ya tengo bien, bien poquitas. Los lentes. Son esos lentes. Que ya les hablaré después en otro video sobre esto. Y tengo que enviar unos de hecho apenas. Son lentes que tengo. Tengo una pequeñita tiendita online. Por si quieren ir a apoyarla. O les gusta alguno de estos productos. Tengo envío gratis aquí en Estados Unidos. Y pues, les digo. Ahí les he compartido más cosas que no se ven. Fotos y así. Así que vayan a seguirme por allá. En cualquiera de los tres. Ya sea Instagram, Facebook, este, o TikTok. O aquí en YouTube también. Bueno, fue una pequeña pausa publicitaria. Ya terminé de hacer ejercicio. Hoy casi no sudé. Es una nueva rutina para glúteos. Ojalá, espérame, nada más me peino. Me acabo de llevar unos paquetes de Amazon. No sé qué sea esto. Ahorita vamos a abrir primero este, ¿ok? Están ceranchos. No, esto es para los perros. Digo, para el perro. Para Broly. Para lavarle, para bañarlo. También son para los perros, creo, esto. No sé qué compro este yo. Ok, ahí está. Ahora abrenlo. Es que a este pequeño le encanta abrir los paquetes. ¡Ay, qué! Para los perros. Para los perros. Es un... Ay, perdón, no estaban viendo. Absorbente para el olor de los perros. Sí, mami. No, esto son para, para... Llegaron las... ¿Cómo se llaman? Bien. Bueno, está bien. Los paquetes. Pero compró Sergio muchos, creo. Este hombre. Son para la cama. Ahorita se los voy a poner para que vean. Y yo creo que esta... Ya casi me voy. Ya ni tiempo me va a dar de bañarme. Oh, miren, sí está bonito. Es como que un cojín... Decorativo. La calidad es mega buena. Venga, se vamos a poner esto en la cama de los niños. Miren qué bonitos. Les decía, es que estos otros ya me quitaban la paz mental, amigos. Yo los veía y decía, tengo que comprar, pero tengo que pintar. Y aquí estamos en todo ese proceso de que enseñarles las palabras correctas a Liam. Porque yo sé que muchas personas que me ven de países donde solamente se hablan español... Este... Es cuestión como que de corregir a los niños. Bueno, también. Yo me acuerdo que mis sobrinitos o así decían palabras incorrectas como... Poniste. Leían ese poniste. Que si le poní... O luego me dice... Le poní esto o así, ¿no? O sea, palabras... En español, pero maldichas porque pues ellos todavía no saben gramática, ¿verdad? Porque ellos están aprendiendo este idioma. Entonces estoy en ese... En ese... En... ¿Cómo es? En ese proceso de enseñarles el español correcto y repetírselo, repetírselo, repetírselo. Antes decía mucho, le poní esto. En vez de le puse, le poní esto. Entonces yo lo estuve, corrige, corrige, corrige y ya dice, le puse. Pero a veces, o sea, es como que las palabras se las tienen... Tienes que irlos corrigiendo para que ellos aprendan. Porque si no, aprenden mal el español. Y pues espero que él hable bien el español. Miren, está bien muy bonito el color. Y se acuerdan de esta de... Uf, hace mucho tiempo y ya se hizo feita. Creo que acá en cámara no se ve tanto, pero sí ya se hizo más feita. Se le rompió de aquí. Me encanta, me encanta, de hecho. A ver si... A ver si la poso por aquí, a mano. Yo creo que sube hacer. Pero espero que le quede aquí. No, creo que no le va a quedar. Voy a tener que comprar uno a su medida. Les digo, es que yo no vi medidas ni nada de eso. Solo lo puse en el carrito para guardarlo y después checar todo eso. Pero este hombre siempre me compra las cosas. A ver... Espero que quepa, aunque sea más abultadito. Si no, yo creo que voy a encuarrar uno de este y le voy a meter ahí la... El algodón. Y yo sé que muchos se preguntarán, Mariana, ¿por qué no nos muestras tu cuarto? Mi cuarto, les tengo una historia sobre mi cuarto. Aún no está y creo que no es mi prioridad el cuarto. Tengo otras prioridades, pero puede que se los enseñe. Les digo, no está muy arreglado, muy bonito que digamos. O no está como que finalizado, por así decirlo. Pero me ando enfocando en otras cosas. El cuarto yo creo que lo voy a dejar para después. Aunque mi cama es nueva, pero ya les platicaré más sobre la cama. Pues creo que sí le cupo, pero... ¿Sí le cabió desde el día? Sí le cupo. Pero apretadito. Vamos a ver qué tal. Este sí no quiero lavarlo, no sé, se ve como... Es que es gamusa, no es tela, es gamusa. Es bueno el material. El precio, si no sé, les digo, estaban ahí en mi carrito de Amazon. Y Sergio los encargó. Ya ni revisé bien el precio. Pero creo que fue menos de 20 dólares. Tampoco yo no compro cosas tan tan caras. Así que digas tú como 50 dólares o así. A menos que de plano me guste mucho. No, y menos por Amazon que no lo estoy viendo. Cuando es una tienda que digo, bueno, la calidad está buena, pues vale la pena. Me la llevo. Oigan, sí quedó bien, miren. Hasta se ve así como que bien chonchita, bien llenita. ¿No se estén peleando? No, eso es de los dos. Yo se lo compré a Katy, pero todos los juguetes, todo lo que hay de aquí es de los dos. No nada más de Liam, no nada más de Katy, de los dos. Aquí tengo dos hijos, no uno. Y usted no rezongue. Acá tiene su kit de doctores. Ahí está su estetoscopio. Estos pequeños. ¿Qué les iba a decir? Y aún me falta comprar una cobijita que vaya ahí del lado. Pero ya no sé. Es que no quiero tampoco atascar de este color. ¿Sí me entienden? Que todo, o sea, tampoco. Me gusta que las cosas combinen, pero no excesivamente. No sé si me entiendan. Es por eso que ya estoy un poquito conforme con la cama del color. Porque ese mueble es casi similar a este color. Entonces hay como que combina entre los dos. A pesar de que las... Eh, papi. Katy. A pesar de que las cortinas son blancas y todos los frames de alrededor. No sé cómo se llaman en realidad. Díganme el nombre de eso. Miren, ahí van quedando. Están bien bonitas. A ver si vuelvo a encargar de esta marca. Pero otro color para la sala, para cambiarle. Porque tengo estos. Que son también de Amazon. Ustedes saben, yo compro mucho en Amazon. Y Amazon aquí en Estados Unidos no es caro. No digan. Muy la gran cosa presumida. No, 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 no. Amazon aquí es barato. Y tiene... Puedes regresar las cosas. Llegan rápido. Tengo Amazon Prime. Entonces pagas como 15 dólares al mezclo. Entonces llegan mega rápido los envíos y así. A menos que otra vez que hubo una tormenta de nieve. Ando cambiando a los pequeños. A ver. Tapo, le llama. Ahí está. Súbetelo. Él ya se cambia solo. Yo le escojo la ropa. Porque si dejo que él le escoja su ropa. Olvídense. De hecho nunca he dejado un día. Les voy a hacer un vlog. Él escogiendo su outfit. Y Katy también. Aunque Katy hubo un tiempo que ella me decía qué zapatos quería. Pero ya le comenzaron a apretar. No, ese día se llevó sus zapatos. Y le hicieron una llaguita en su dedito chiquito. Ahí fue que dije. No, la nena ya le creció el pie. Tenemos que comprarle zapatos nuevos. Les compramos estos y otros. Ahorita le quité el pañal que traía de la mañana. Se me olvida, amigos. Se me olvida que trae pañal. Y pues allá feliz se hace pipí ahí. En el pañal. O no sé si lo traía con pipí de la noche. Pero se me olvida. Ya ahorita le voy a decir que si quiere ir a hacer pipí antes de irnos. Sí, ya no me preocupa. Ya puede hacer pipí en los baños públicos. Así yo cargándola. Porque no, no, no. No dejo que ella se siente. O en la calle. Atrás del carro. O así. Si es que donde está mi carro estacionado. O así. Ahí ya le he puesto ese pipí. Y si. No, no, no. No le quites eso. Y si este. ¿Cómo le diré? Y si hace. No se lo quites, mira. Necesito más. Ay, me estoy aventando para otro lado. A ver a mí. Acá. Ya. Ahora sí, greñudita. Es que su cabello de ella es como que. Lo tiene muy delgadito. Entonces eso hace que el cabello se le esponje mucho. Por lo mismo que no le pesa. No hay que ver su cabellito con el mío. Bueno, siento que ahora es su cabellito de bebé. Porque a Liam ya su cabello se le puso más grueso. Bueno, es que yo tengo mi cabello muy grueso, amigos. Y Liam sacó mi cabello. Y creo que Katy sacó el cabello de la familia de Sergio, yo creo. O de Sergio. No, también Sergio tiene su cabello delgadito. A ver, gordi. Ay, qué good day. La más bonita. Ya. Ready. Te voy a poner tu. Le pongo este o le pongo otro. Este es de Cartres. Está hermoso, hermoso, hermoso. Me gusta. Ustedes me lo han chuleado mucho en Instagram. Y también en la calle se lo han chuleado mucho. Este. Su corte, todo. Se lo compré en talla 24, aunque ella ya es 2T. Para que no le quedara así como oversized. Como muy aguadito, muy flojito. Ay, no la ven. Pero ya lo han visto pues en otros videos. Me encanta. Y es como tipo crop top, más cortito. ¿Verdad, gordita hermosa? Por un peso. Una suerte. Mándame. Vamos a peinarse. Y así es. Aquí, mientras ya se hizo un relajo. Y eso que. Voy a la pañal de Katy. Y eso que ya había limpiado. ¿Sí, mamá? 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 Bueno, Katy ya tiene tiempo haciendo pipí. Pero cuando recién sus pequeños comiencen a hacer pipí, ustedes celébranle a más no poder. Que ellos sientan que wow. Hacer pipí es como un gran, es un gran logro de hecho. Pero pues que ellos lo sientan así de yay, qué bueno, eres muy inteligente. O X cosa. Lo que ustedes quieran decirles. Es por eso que aún le celebra Liam cada que ya hace pipí. Porque se nos quedó esa costumbre de celebrarle. También ya hace pipí y pupú ahí. En la taza tiene como que un... A ver si luego les enseño. No sé si se acuerdan. Si se acuerdan en otro vlog que les mostré que habíamos comprado... ¿Ya ven? Ay, no sé cómo se llama. El asiento para la taza del baño. ¿Ven que trae uno grande? Pues también trae este uno pequeño. Lo compré en Home Depot. Aquí les voy a mostrar la imagen. Oigan, ando aquí esperando algo y vean. Editando en el carro. No voy a comprar una de esas cositas para que pueda poner la computadora aquí. Creo que ya no les platiqué mucho sobre cuando pintamos. Ay, no, amigos. Yo te estoy viendo el vlog y recuerdo que me arrepentí a más no poder. Porque ya estaba mega cansada. Si no hubiera sido por Sergio, yo no terminé de limpiar. De pintar. Dije limpiar hace rato. Se me va la onda. Este. Ese hombre fue mi salvación. Llegó a pintar todo. Y eso que venía de trabajar. O sea, yo no quería como que explotarlo por así decir. Que llegue de trabajar y todavía se ponga eso. Yo siento que soy así como que... Trato de no cansarlo tanto de esa manera que haga tantas cosas cansadas. Y digo, si yo puedo hacerlas como que yo las hago. Yo me siento suficiente para hacer muchas cosas. Pero ese día sí me cansé horrible. Yo estaba bien cansada. Dije, no, 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 no. Efectivamente. Llegó y me salvó. Él pintó todo. Entonces, no sé como que ya no quiero pintar la sala, amigos. Yo sé que no se ve bonito, pero... Ay, a ver si no me mancho. Yo sé que no se ve muy bonito ese color. O sea, a mí. A mi gusto. Pero... Y luego yo con mis llagas aquí... Me lastimé un poquito las manos pintando. Y luego el sábado limpiando atrás la parte de atrás, el patio de atrás. Estaba bastante sucio. Entonces, ahorita como que voy a esperar a que se me salen las manos. Que se me haga callo para acostumbrarme a andar haciendo ahí mano de obra en la casa. Pero sí, amigos. No sé. O sea, no... Tal vez este fin de semana pintemos. Sábado o domingo. Lo bueno es que este fin de semana... El domingo, más que nada. Estaba lloviendo y estuvimos en la casa. Y pensábamos. Pero dijimos, no, mejor no. Está lloviendo. Estaba lloviendo películas. Eso fue lo que hicimos. Fue hueva de ahí le llamamos. Echando ahí nada más la hueva. Viendo películas. Comiendo chucherea y medio... No, 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 no. Comí bastante feo este fin de semana. Y la semana también pasaba. Entonces, estoy como que en ese dilema de... Ay, ya no quiero pintar la sala. Porque también quiero pintar mi cuarto. ¿Sabes? Como que proyecto por proyecto. Y de repente me desespero. Que a pesar de que ya me mudé. Y ya tengo las cosas más acomodadas. Como que siento que todavía no está. Como donde vivía antes. Ay, extraño tanto mi apartamento anterior. Estaba tan bonito el piso. Me encantaba ese color madera gris. Es hermoso. Pero pues este lo tiene así como cafecito. Aunque es moderno. Siento que ese color lo hace ver... Antigüito. No sé. Pero no. Donde vivíamos... De hecho, déjenme contarle aquí chismecito. El apartamento que vivíamos anteriormente. Es el apartamento más chico en el que he vivido. Ni en el que vivíamos en el Bronx. Allá en Nueva York. Estaba tan chico como ese. Y esto que es... Este era de dos cuartos. Y aquel era de uno. Pero aún así la sala y todo eso. No sé cómo aguantamos la cuarentena ahí. No lo sé. Bueno, es que teníamos un driveway. Como rentábamos toda la parte de atrás para... Para... Lleva así para educar. No. Para estacionar los carros. Papi, deja de hacer ruido, por favor. Entonces... Ahí salíamos y nos extraíamos. Pero sin duda, si nos hubiera agarrado la cuarentena aquí en esta casa. Hubiera sido muy, muy diferente. También por eso fue otro de los motivos que dejé de hacer vlogs. Como que me sentía, no sé. Con eso de la cuarentena. No, 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 no sé. O sea, como que también fue un motivo que yo dije. No, me la paso encerrada. Si de por sí, ustedes saben, mi vida es muy rutinaria. O sea, por así decirlo. No llevo una rutina como tal. Pero es muy rutinaria. Siempre hago lo mismo. Parque, ir al supermercado. A veces vamos de shopping. Con cubrebocas y toda la cosa. Este, que por cierto, les tengo muchos más chismes que contarles. Pero después se los cuento. Después se los cuento que me enfermé. Y ya se imaginan qué fue lo que tuve. Pero bueno, eso se los contaré en otro video. ¿Qué más les iba a decir? ¿Qué pasó, mami? Ajá, entonces son chismes que les debo para echarnos el chismecito rico. Desamárrala, mi amor. Y este, y pues sí. Pero primeramente Dios ya se está comenzando a abrir todo. Se decía que para abrir supuestamente todos ya estuvimos expuestos. Muchos tuvieron COVID. Muchos no tuvieron síntomas. Yo sí tuve síntomas. Ya les platicaré. Este, no estoy segura si puedo decir la palabra completa de Corona B. Pero bueno, ya les contaré el chisme después cuando me enfermé. Mis síntomas, todo eso. Eso fue apenas este año. No crean que me fui por eso. No, no, no. Yo no me fui porque me haya dado eso. Eso me dio en enero. Entonces, cuando yo pensaba como que yo empezaba a comenzar el año haciendo vlogs. Dije, voy a comenzar el año haciendo vlogs. Y boom, me enfermé. Y créanme que no había salido tanto para ese tiempo. Pero ya más o menos tengo la idea donde lo agarré. Así que, pues bueno. Es un tema muy complicado este. No quiero entrar tanto en detalles. Porque yo sé que cada quien tiene su punto de vista. La mayoría de personas que ya les dio, como que sabemos. A ver, espérenme. Le voy a dar. Porque aún sigue tomando pecho, Katy. Y es como que más que nada como un snack. Ya no tanto. Y estoy como que queriéndoselo quitar. De repente se lo quiero quitar. De repente no. Porque siento que eso le ayudó bastante a que ella no tuviera síntomas. Cuando nos enfermamos todos. Porque nos enfermamos todos hasta Liam. Menos ella. Hombre, ahí queda perfecto el volante. ¿Tienes calor o qué, mi amor? Sí. Pero, pues bueno, amigos. Aquí les platico. Ya saben un poquito de todo. Poco a poquito les iré trayendo más chispecitos. Que se me vengan a la mente. Porque como que siento como si ya les hubiera contado todo. Aunque a lo mejor no les he contado mucho. Pero ahí poco a poco. Y disculpen los vlogs pasados. Ahorita estoy editando donde no les platicaba mucho. Me platicaba más sobre la casa. Pero así. Vamos a variarle diferentes vlogs. Espero que les gusten. Tengo, les comentaba, tengo varios proyectos ahí en la casa. En la parte de atrás. Arreglar. Plantar. Ya quiero que venga el calor. Está frío. Más no está congelante ahorita. Pero tampoco hace calor. Entonces yo creo que como por a... No. A finales de abril. A principios de mayo. Comienza el calor. Entonces pienso poner la alberquita que teníamos. Bueno, que teníamos. Espero que aún sirva. Si no comprar una más grande. Yo quiero una más grande. Pero como que no quiero hacer el gasto. Sí. Entonces como que sigue. Si sirve está bien para los niños. Y si no sirve. Estoy como que sirve que no sirva a la vez. Este. Comprar una un poquito más grande. Inflables de igual manera. Este. Y pues ahí les iré mostrando poco a poquito. Aunque ya nos mudamos y todo eso. También. O también otra cosa. No les grabé videos cuando nos mudamos. Hubiera sido imposible. Hasta agarrar la cámara en ese tiempo cuando nos mudamos. Siento que esta mudanza. Ajá. Les contaba. Y le he dicho a Sergio y a todo el mundo. Le he dicho. Esta mudanza. A pesar de que fue de una ciudad a otra. O sea. Que les diré. De donde yo vivía. Estoy como a 15 minutos manejando. La sentí mega. Mega pesada. Ya ni cuando nos mudamos de Nueva York. Para acá. Para Nueva Jersey. Lo sentí tan pesado como ahora. Y eso que en este apartamento. Por ser más chiquito. Como que era un poquito yo más minimalista. Así este. No tenía tantas cosas. Y sigo. Porque yo dije. Ok. Me voy a mudar a un lugar más grande. Su cocina está súper amplia. Creo que la cocina es el cuarto más grande de toda la casa. Y dije. No quiero llenarme de cosas como allá en Nueva York. Allá en Nueva York también mi cocina era más grande que la de donde vivía antes. Anteriormente a este. Y me llené un poquito de cosas. Entonces no quise cometer el mismo error. Aunque a veces como que sí digo. Ay quiero comprar esto. Quiero comprarme más sartenes. Tener muchos sartenes. Pero como que. No quiero tener todo muy desorganizado. O amontonado más que nada. A pesar de que sí tengo el espacio. Quiero que cada cosita esté en su lugar. Y que le decía. Pero sí. Sentí esa mudanza mega pesada. Yo no sé por qué. Bueno. Yo sé por qué la sentí pesada. Porque recién me había dado. Eso. El virus. Es que no sé si lo puedo decir. No quiero que YouTube me vaya a quitar el video. O lo borre o así. Porque yo estoy. Según se decía. No sé si sea cierto. Si sea un mito eso. De que. Si dices esa palabra aquí en YouTube. El algoritmo. No mami. No, 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 no. ¿Qué le moviste? El algoritmo lo detecta. Ajá. El algoritmo lo detecta. Y este. Y te bloquea los videos. Pero. Pues. Les digo. Estuve mega ocupada. Que me hubiera sido imposible. 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 Grabarles. Grabarles vlogs. En esos tiempos. O los hubiera grabado. Ellos tuvieran. Porque antes de dejar hacer vlogs. Tuve como unos cinco vlogs. Que quedaron ahí. Que fui a una fiesta de una amiga. Amiga por ciertos saludos. Ya no lo publiqué. Es que me sentía como que. Tenía muchas cosas que hacer. Y dije. No tengo. Tengo que parar algo. Me sentía así como atascada de cosas. Tenía que estudiar con Liam. Y sigo estudiando. Y así como que. No sé. Dije. No sabes qué. Sentí que ya había hecho esto por mucho tiempo. Y dije. Tengo que hacer una pausa. Y yo soy así. Y puede que en un futuro. También nuevamente. Deje de hacer vlogs. Y. Y no sé. Por uno o dos meses. Creo que fueron siete meses. Uno de ustedes me dijo. Ni siquiera los he contado. Dejé de hacer vlogs en abril. Creo. O en mayo. Un yugula. No. Fueron nueve meses. Entonces. Pues. Ahí está. Ahí está. Praticándoles un poquito chisme. No. 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 Déjame aquí. No me estén moviendo las cosas. Este carro. Aún no le sé mucho. O sea. Sus funciones. Sí sé. Obviamente. Lo clásico. ¿Verdad? De todo carro. Manejar y todo eso. Pero luego estos me le mueven. Y no creo que lo vayan a mover. Algo importante. Pero bueno amigos. Los voy a dejar. Estoy editando. Voy a pasar a la pequeña para acá atrás. Voy a seguir editando. Ya ven. Solamente toma muy poquito pecho. Ella come súper bien. Pero el problema de ella. El problema. El problema de ella. Que es súper tragoncita. Le encanta estar comiendo todo el tiempo. Si te ve comiendo. Quiere comer contigo. Si luego su papá está comiendo algo. También quiere comer con él. Si Liam come algo. También quiere comer. Y si yo le ofrezco pecho. También quiere comer. O sea. Nunca dice que no a la comida. ¿Qué mi amor? ¿Carron? ¿Carron? Dile préstamelo. Préstamelo. Y ella al igual que Liam. Ha sido un poquito floja. En eso de hablar. Dice más palabras que Liam. A su edad. Pero sí. Definitivamente. Los dos. Mis dos hijos han sido flojos para hablar. Hasta la fecha Liam. Como que no es muy. Muy este. Platicador. Pero si te habla. Si quiere algo. O si le hacen algo. Por ejemplo. En el parque. O Katy. Katy me hizo esto. Sí. Algo que me costó bastante. Porque él no era de darme quejas. Y algo que me preocupaba. Cuando fue allá al pre-k. En Nueva York. Que él no me. Me daban quejas. Pero él no me decía. Qué le habían hecho. O sea. Como que no. No era. Como. No sé si por ser hijo único. Pero me doy cuenta que las niñas. Las niñas son bien que hinches. Les digo porque. Porque luego me daban quejas. Su primita de Liam. Porque Katy en las sillas también. Le hace algo Liam. Y pegó. Pegó. Dice. Me pegó. O así. Me dice las cosas. Y él no. Él siempre ha sido más calladito. No me decían las cosas. Pero ahora. Con su hermana. Como que ya dice. Tengo que decir. Si no me van a regañar. Porque luego. No le muevas aquí. Porque luego. Ella está haciendo así. Deja de estarle moviendo. Ahí. Por favor. Es que amigos. Uno les habla. Deja ahí papi. Y siguen. Como que a veces quieren que les levanten la voz. Para que. Para que vean. Un carro. 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 Ay ya no me acuerdo que les estaba diciendo. Me distrajeron. Me distrajeron estos pequeños. ¿Qué les estaba diciendo? A ver. Déjenme. Déjenme recalcular. Como el GPS. Como el GPS. Recalculando. 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 Se me fue la señal. Se me fue el wifi. Yay. Oh pero sí. Bueno. Volviendo a lo que les digo. Que ellos han sido súper flojitos para hablar. Y es que. Me contó mi suegra. Hace tiempo de Liam. Que. Que Sergio fue así. Yo no le he preguntado a mi mamá. ¿Va bien? Si yo hablé rápido o no. Pero Sergio tardó mucho en hablar. Entonces. Yo creo que lo traen a su papá. Eso sí. Caminar. Bueno. Día que caminó un año o dos meses. Siento que está dentro de lo normal. Aunque no hay una fecha límite. Todo puede ser normal. Es normal que un niño camine antes del año. Después del año. Hasta después de los dos. No estoy segura. Con ella se me ha hecho más fácil muchas cosas. No sé si es porque ya no soy mamá primeriza. Ya como que tengo la experiencia. Por así decirlo. Y también. He tratado de no cometer los mismos errores. Con ella. Que los he cometido con Liam. Que me amó. Sí. Por ejemplo. Ella no sabe utilizar el teléfono. Y ese fue un error mío. Que como madre primeriza. Como que. A veces quieres calmar a tus hijos con el teléfono. Y mírenlo aquí. Él no tiene teléfono. Ni tablet. Eso sí. Yo le presto mi teléfono. Sergio le presto su teléfono. Y ya. Pero no tiene teléfono. Ni tablet. Y no se los quiero comprar. Y ella no sabe utilizar el teléfono. Liam a la edad de ya. Ya manipulaba el teléfono. Le daba. Omitir. O skip. A los anuncios. Ustedes no hagan eso. Al menos vean uno. Que mi amor. Ajá. Entonces. Como que ella la estoy acostumbrando. A sin tanta tecnología. Y él pues. Les digo. Desafortunadamente. Uno comete muchos errores. Por ser primeriza. Tal vez porque. Te desesperas. Quieres que se calmen un rato. Y es muy normal. Y la verdad que no hay que juzgar a las mamás por eso. Y ahora sí. Yo siento que él no se la pasa pegado el teléfono. Como otros niños. Yo conocí un niño que todo el tiempo con su tablet. Y no. Liam. Sí. Liam cuando se trata de ir al parque. Él anda jugando. Ay. Perdón. Él anda jugando. Socializa. Y así. Igual. La tele se las. La tele se las apago. Y dejo que andan corriendo. Brincando. Prefiero que andan haciendo un desmadre. Sinceramente. Perdón por la palabra. Es que. A que estén todo el tiempo pegados en la tele. O en el teléfono. En el teléfono no se lo presto en la casa. Nada más ahorita para que se calme. Pero pues. Pero pues sí les digo. Con el segundo hijo. Yo creo que con el tercero. Cuarto. Quinto. Cuando tengas como que. No mami. Tratas de no cometer los mismos errores. Bueno. Errores que yo creo que cometí con Liam. ¿Verdad? De igual manera. Les digo. Yo siento que ella ha aprendido súper rápido. Tal vez porque tenía el ejemplo de su hermano. Ella hace del baño. En la taza del baño. Del baño y pipí. Ya se quiere lavar los dientes. La mujer según ella. Ya sabe lavarse los dientes. Liam también. Pero no. En la noche no. En la noche tengo yo que cepillárselos. Lo dejo que se los cepille él. Y después yo le doy otra pasada. Porque. La lavada de la noche. Es la más importante. A mí se me puede olvidar en el día. Y me lo han dicho los dentistas. Se te puede pasar en el día no lavarle los dientes. Cuando se despertan. Pero la de la noche es la más importante. Y como que ya lo tengo mucho en mi rutina. Que es de que les tengo que lavar los dientes. No me importa qué tan noche sea. No me importa qué tan cansada yo esté. Tengo que lavarles los dientes. O luego mando a Liam a lavárselos. Y nada más se los lavo a Katy. No mami no la estés moviendo. ¿Qué más? Estoy en el proceso con Katy. De quitarle el pañal. En las noches. En el día. Ahorita anda sin pañal. Y anda feliz. Pero traigo un pañal. Porque no me confío. Yo no me confío. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Habla ya un poquito. Ya se comunica. Katherine un poquito. Cuando quiere algo. O así. No habla 100%. Y si tu bebé también habla 100% a esta edad. No te preocupes. Los bebés como que no van compitiendo. No tienen una fecha exacta. Cada quien. Ay. Cada quien nos desarrollamos diferente. Puede que tu bebé ya hable súper bien. Y todavía use pañal. Y es muy normal. Les digo. Cada bebé tiene su momento. Ella ya no usa pañal en el día. Solamente en la noche. Pero pues aún no habla muy bien. Y es algo que no me estresa por el momento. Y déjenme decirle. Hablando de eso. Déjenme decirles. Que la maternidad con Katy. Ha sido tan bonita. Y no porque no quiera a mi hijo. O esté renegando de mi hijo. ¿Verdad? Pero con Lian. Eran muchos miedos. Mucha gente encima de mí. Había una persona que todo. Todo el tiempo. Quítale el pecho. Quítale el pecho. Quítale el pecho. A mí me tenía así. Esta como que. A veces yo le mentía. Y le decía. Sí. Sí. Ella no está tomando pecho. Y después se daba cuenta de ella. Entonces. Es una persona muy cercana. A la familia. No voy a decir quién. Este. Pero. Sí como que sentí que viví muy. Con gente diciéndome. Obviamente. Lo agradezco. Porque yo era mamá primeriza. Le. Llegué a dar té. Salían. Cosa que no hago con Katy. Y que no está recomendado. Pero si tú le daste a tus hijos. Ahora sí que. Cada quien hace lo que quiera con sus hijos. No estoy diciendo que. Que estés mal. O que estés bien. Entonces. Entonces. Sin duda. Siento que. Que sí. Déjala mi amor. Que sí. La maternidad con Katy. Ha sido más relax. Más bonita. No con gente encima de mí. O sea. Y digo a mi alrededor. ¿Qué hace esto? ¿Qué hace el otro? ¿Qué dale esto? ¿Qué dale el otro? Y de verdad. Creelamente. Tal vez sueno mala onda. Al decir todo esto. Y yo trato de no. O sea. Todo lo que me molestaba. De los demás. Que los demás me dijeran. Trato de no hacerlo así. Con personas que yo conozco. Que tienen hijos. Que acaban de tener hijos. Que son primerizas. O así. Les digo. Tal vez suena mala onda decir. Ay. Te quejas de la gente. Si te quería tal vez ayudar. Pero a veces no son los mejores consejos. Entonces. Yo a veces trato de como que. Si mi consejo. No lo tengo. No sé. Yo a veces trato mejor de no dar consejos. Porque puede que. A menos que me lo pidan. Eso. Esa es la palabra. A menos que me lo pidan. Porque mucha gente a veces. A mi alrededor con Lian. Me daba consejos. Y yo pedir. Es que dale esto. Es que tiene esto. Es que. Es que. Ya quítale el pecho. A ver cuándo le ha quitado el pecho. Es que todavía no camina. Es que todavía no habla. Y es como que la gente te hace. No sé. Te oprime. Te hace sentir menos. Te hace sentir mal. Te hace sentir mala mamá. Te hace sentir que no sabes. Si de por sí. Una es primeriza. Luego con la gente ahí de atrás. Y yo sé que muchos de ustedes. Se van a identificar con eso. Que la gente. Puede ser que sus mamás. Sus suegras. Sus cuñadas. Etcétera. Vecinas. Estén ahí encima de uno. Que a uno lo oprimen. Que te hace sentir mal. Que sientes que no estás haciendo las cosas bien. Pero déjame decirte que estás haciendo todo perfectamente. Siempre sigue tu instinto como mamá. Ya sea lo que les vayas a dar de comer. Uno sabe. Obviamente a nuestros hijos no les vamos a dar veneno. ¿Verdad? Pero sí. Yo las entiendo. Es muy feo cuando tenemos gente a nuestro alrededor. Ahí insistiendo. 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 De hecho. Con Liam. Sergio no quería que yo le quitara el pecho. Porque él lo veía. Lo veía sufrir. ¿No? Pidiéndome el pecho. Y sí. Fue un error que yo cometí. Dentro de mi ignorancia. Y como que no sabía qué hacer al momento. Porque cuando me embaracé de Katy. Me sentía. En primera me sentía fatal. Le quité el pecho a Liam. A la mala. Que he investigado. Alguna de ustedes me dijo. Que puedes amamantar. Y sí. Si todavía lo investigué. Puedes amamantar. Y estar embarazada al mismo tiempo. Si quieren saber más sobre eso. Investiguen. Porque tal vez yo les voy a dar. Información incorrecta. Pero. Les digo. Así ha sido mi vida. Con Liam. Se sentí que la maternidad. Fue un poquito más. Más dura. Por la gente de alrededor. Y con Katy. Ya. No. He hecho lo que yo he querido. Y lo que yo he creído. Mejor para ella. Claro. Preguntándole a especialistas. A pediatras. Pero bueno. Los dejo amigos. Porque ya me tengo que ir. Y no quiero platicarles. O sea. Como que aturdirlas. Como platicar. Aunque yo sé. Yo sé que a ustedes les gusta el chisme. Les gusta el chisme. Amigos. Ya andamos con Sergio Vino a ver el carro Pero está muy feo O sea, a Sergio le gusta arreglar los carros bonitos Como que ya le agarró una moda a los carros Pero Estoy viendo que los rines Es que no quiero voltear para allá Los rines están bien feos Es un carro 2000 no sé qué O sea, no es ni 2010 Es más, 2004 creo Es un Infiniti Nosotros tuvimos un Infiniti Eso fue nuestro primer carro juntos De hecho Y corren los Infiniti De la Nissan Es su carro de lujo ¿Se acuerdan? Porque me lo dijo mi primo Dani Dani, saludos a ti y a tu familia Que ya sé que ven mis vlogs Saluditos Entonces quiero comprarlo Para arreglarlo Para tener como que su carrito Es que él tiene un estándar Y por ejemplo Ahorita que tenemos que llevar este A que como lo acabamos de comprar Tenemos que llevar al mecánico Vi que le falta aceite y todo eso No me acuerdo como lo dijo Sergio Que se le llama A cuando la llevas al mecánico Así para que la revisen Este Me voy a quedar sin carro Porque yo no puedo manejar su carro estándar Sergio me ha enseñado un poquito Pero no es lo mismo Y como que no sé Es difícil Entonces Bueno, lo siento yo ¿Verdad? Entonces este Que tenga otro carro Está bien Un carreto baratito Creo que Menos de 3 mil dólares No estoy seguro Pero ay no Lo estoy viendo Los asientos los tiene rotos Yo creo que no Ya con los asientos rotos Siento que ya es un no Pero a ver que dice él El que sabe más Y lo va a manejar Le va a hacer un test ride Entonces También a esta Que pensamos hacerle Algunas modificaciones Porque Le está mandando mensajes A Sergio Que alguien quiere ir a su trabajo Pues A comprarles Ajá A esta tenemos que hacerle También algunas modificaciones Ajá Ay perdón Es que Me detuve viendo los mensajes Que le está mandando a Sergio Esposa tóxica No Es mi cuñado Que le está mandando mensajes Del trabajo Entonces Este Quiero Yo quiero que le quite esto Porque no me gusta Aparte de que está como que feito Aquí No Y apenas abrí Aquí vean Tiene dos guanteras Abrí este Que se me cae Yo no sé Ni cómo se rompió Porque Porque me pasan esas cosas a mí No hay No me ve Aquí Entonces Este ¿Cómo se puede decir? Modificaciones Mods Le llama él Modificaciones No tan caras Pues creo que a Sergio Sí le interesó el carro Pero bueno Ahí veremos Ya sé Este hombre Ya cambió de carros Amigos Pero sí Se ve atorado Modelando los lentes De la tiendita online De su mamá Por cierto Si les interesa Comprar un par de lentes Los tengo en ese color Aquí haciendo un comercial Los tengo en ese color Y en color café Luego me los pongo Para mostrárselos Este No la puedo tomar En serio así Y ya se quedan Como casual Con mis lentes Nací con lentes La mujer Ojalá hubiera así Chiquitos ¿Verdad? A ver yo creo Si les interesa Si les interesa comprar Los lentes Tenemos envío Gratis Salud Mi amor Aquí en Estados Unidos ¿Qué me está diciendo? Oh pues mándame un mensajito En Instagram Para tomarles La orden De esos lentes También tengo unas blusas Pero tengo muy Muy poquitas Blusas Nunca se las mostré En Instagram Porque tengo muy poco stock Espero comprar Cuéntenme Si les gustan las blusas Se las posteé En Instagram Tengo muy muy poquitos Stock Ya casi se me acaban A ver No tengo que hacer cuentas Porque ahí tengo Algunas que voy a mandar A México Entonces Este Cuéntenme Si les interesaría Comprar Para México Para ver Más o menos Lo de los envíos Que mi amor Ya Para ver Más o menos Lo de los envíos En México Y todo eso Porque allá no sé Allá dudo que pudiera Ser envío gratis Pero pues podemos Ver más o menos Que tal Pero aquí en Estados Unidos Si les interesa Ya saben Mándenme un mensajito En Instagram Mariana Yo los quiero Tengo pagos por Paypal Y por Sell Como se les haga más fácil Y pues tengo esos pares Ya hubo varias chicas Que me compraron Amiguitos Ustedes saben quiénes son Muchas muchas gracias Cuéntenme Si les gustaron los lentes También cómodos No pesan nada Porque ya ven que luego pesan Y como que te duele la mirada O con el tiempo Te va modificando la nariz Pero no Como son de sol Y se los pone uno rara a la vez No Pero bueno Estos no pesan nada Entonces sí Les digo porque yo tengo otros Bien pesados amigos Y estos me gustan Mucho por lo cómodos que son Ahora vamos a ir por pizza Y va a ser rajitas En crema Pero Se me antojó más la pizza Así que vamos a ir Lo voy a comprar Si mi amor Ya ve que viene tu papá Oigan ya terminamos de comer pizza Ya la ando guardando Quedaron alitas A mí me gusta encargar de esta pasta Que es la chicken carbonara Ay creo que no se ve O sea de helado Está bien buena Yo la pido sin cebolla Porque es que la cebolla Como que no viene muy bien cocida Y no me gusta así A mí me gusta la cebolla Bien cocidita Esta la pido para Katy Le pedí a Sergio nomás una Pero él le encargo dos Porque luego comemos yo una Y Katy la mitad de la otra Y así Pero me acabé yo con Katy ¿Pero tú puedes darme dos llantas nomás? Pero él ya no puede Si aprendes ya puede Si nomás que Yo sé Andamos aquí Le acabo de armar alianzo de este Bueno no robaron Y desdoblar Ese escuro lo tiene desde ¿Cuándo se lo compraste? ¿En navidad? No Spider-Man No me acuerdo bebé Es que el llanto ya tenía otro Por eso no le hacía mucho caso Pero ya ¿Lo quieres hacer más para arriba? ¿Lo quieres hacer más para arriba? ¿Por eso lo quieres hacer más para arriba? Sí Para que te ayude Sí Pues dime que te ayude ¿Y lo alza? Ya tú álzalo para arriba Ya lo quiero Tengo miedo ¿Tienes miedo de carta? Sí Estoy aquí por editar otro Video y acabo de recordar Que Liam le pegó esto A mi computadora Oigan Yo soy la típica Que tiene su computadora Bien sucia Ay pensé que era un rayo Pero no Es un cabello Un poco del perro O así Y otro Pero Liam me pegó Aquí ando leyendo sus comentarios En mi última foto Pero los dejo porque voy a ir a publicar Este El primer video Estoy algo nerviosa la verdad Pero bueno Como que nerviosa pero de felicidad No sé si a ustedes les pasa Así que bueno los dejo porque Voy a seguir con el proceso Este de subir el video a YouTube Oye por cierto Me preguntan mucho Que editor uso Me preguntaron en Instagram Varias chicas Uso este Que se llama Final Cut Pro Y pues está muy bueno Me gusta más que iMovie Pero este lo tienes que comprar Hace tiempo me costó como 400 dólares O 300 No recuerdo Pero Fue la mejor inversión Que he hecho en mi vida Por mis canales Más que nada Yo lo utilizo mucho Por mis canales Así que este es el que yo utilizo Oigan Hace rato llegó mi pastito Bueno no mi pastito Eran mis semillas Pero si estos pequeños Ya andan aquí El gordito anda de aquel lado Rhino Oh si ciérrala Porque entra el frío papi Rhino Ni se ve Anda buscando Donde hace pupi Aquí está mi macetita Tengo que ir por una maceta Más grande Para traspasarla ¿Qué gordo? ¡Córrele gordito! Miren Es un pequeño jabalí Bueno tú ¿Qué? Está gordo aquí anda Lleno de chocolate Que comí hace rato ¿Qué es? Sí ya vi Y ya se me olvidó La otra vez Mover la La escalera Para allá La voy a poner allá Bien a la esquina De este lado Es donde quiero Pienso ponerles La alberquita A ellos Tal vez Pero no sé Por el árbol Porque puede que le caiga Si no Lo voy a poner De este lado De este lado Quiero cubrir Esa es toda la basura Que quedó ese día Venga Se las voy a enseñar Quedó aquí Toda esta basura Saqué algunas piedras Y todo eso Contrataciones al 9-11 11-11 No no es cierto Ajá También a ver si hago Como un hoyito Quiero hacer una composta Para tirar mi verdura Cascarones de huevo Y así Allá dejé bien limpio Aunque eso Lo voy a pasar Para el otro lado Pero ya que tiremos Aquella Aquel escombro La gordita Deja eso pues Venga Se vamos a ver Este La semilla De De césped Que compré Miren Esto fue Lo que compré Que es para Rellenar En los cachitos Donde hace falta Césped Pero aquí no hay El que hay Es como Césped Del que crece Regularmente Vienen Semillitas Fertilizante Y no sé Que sea Soil Improver Como No sé Para la tierra Un Improvedor Pues no sé Si echarlo ahorita Voy a leer Aquí atrás Y ahorita Voy a ver Cómo funciona Esto Ahí está Ahí comenzamos Con el problema Porque yo no tengo Esta cosa Si no lo voy a hacer Mañana Voy a ver Cuánto va a estar El clima Pero lo voy a ir Rosiano Porque yo no tengo Esta cosa Pero Pues si a veces Pues vamos a tener Que comprar Una Pero después No ahorita Así que pues bueno Por un momentito Los dejo Ando muy 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 feliz Por todas sus Respuestas En En los videos Varios de ustedes Me mandaron mensajitos Que están muy felices Viendo los vlogs Miren Aquí uno de ustedes Me mandó una foto Muchas muchas Gracias Por todito Todito A su apoyo Sus me gusta Ahí se ve que le dejaron Me gusta Gracias Gracias Y saluditos Ay Mi teléfono Pensé que ya no Volverías a hacer vlogs Ay amigas Pues yo también Lo pensé Pero Ustedes me lo pidieron Tanto Y yo también Las extraño mucho Que dije Vamos Vamos a hacer vlogs De nuevo Pues aquí En todos sus Mensajitos Puse esta foto Y en todos sus Comentarios Muchas muchas Gracias Estoy Mega Contenta Creí que ya me habían Olvidado Pero veo que no Miren Mis amigas Bellas Ay que linda Saludos Amigas Y son más Más mensajes Solo que mucho Ya no leí Por eso Síganme en Instagram Porque ahí también Hay historias O estados No sé cómo Le llamen Como los de Whatsapp Como los de Facebook También en Instagram Ay aquí les platicé Que ya estaba editando El video Aquí la foto Donde les conté Una foto de hoy Ella iba a decir Real Pero no Es un boomerang Aquí pues El link Avisándoles Porque luego Youtube No les avisa Y ahí Dándoles gracias Porque ustedes Me mencionan Y me mandan Sus fotitos Viendo los videos No saben Qué tan feliz Me hacen Pero bueno Los dejo Voy a ir a ver A los chiquitos Que están allá afuera ¿Qué andan haciendo? Liam, dáselo Si ella lo tenía Dáselo Y miren Ya me tiraron algo De por allá Ya se lo di aquí Anda la gorda Es un dinosaurio A ver Pústalo mami Déjame ver Lemise Es un dinosaurio Que compramos en el Dollar Tree Y nosotros lo pintamos Pero esta cámara Tiene problemas de enfoque Ahí está No Vénganse por acá Porque de ese lado Hay algunos fierros Y así Suéter Si le tienes suéter Bájalo Ahí va Broly Con su outfit De viejito Es que tiene su suéter Y parece de viejito Pero no se peleen Es que miren Este a pesar de ser más chiquito Es bien canijo Él es un Bull Terry Sí, espero que si bien Está todo loco Es que no le gusta el suéter Es que hace frío Y él es un baby Entonces anda un poco tosiquiento Y tal vez mañana Ya sea yo Si Sergio no tiene tiempo O él lo va a llevar Al veterinario A cita de revisión Por sus vacunas Y sus meses Veanlos Los otros están bien bonitos Pero este Rhyno siempre anda De cachondo Amigos Se quiere Ay no Se quiere echar a mi perro Son felices aquí Los canijos Y me fertilizan Mi pasto No es que todavía A él no lo puedo sacar A la calle Cuando tenga todas Sus vacunas Ya lo voy a poder Sacar a caminar Pero vean Son felices Los dos Pero es que este Es bien canijo Es que Aquel es muy chato Y no se puede defender Y el otro tiene El hocico muy muy largo Tiene el hocico Que le falta A Rhyno Que es como chatito De su cara Ustedes cuéntenme Cuéntenme Qué perrito les gusta más A mí me encanta No se anden mordiendo Ok Y tú deja de estar Haciéndole cosas Se me olvida su nombre A Broly Yo iba a decir Toby Es que yo le decía Toby Ay veanle su suéter de viejito Es una pinche viejita Y tú no le vuelas la cola cochino Rhyno Y es que el otro Lo muerde Y así Oh no El otro se quiere quitar El suéter Pero es que está frío Para él No Deje de abusar De El perrito Que de hecho Este crece más El blanco Crece más que Que el French Pero miren No Rhyno Ya Cuando llegue tu papá Le voy a dar las quejas Se quiere quitar Es que miren Hace frío Este como quiera Está gordito Pero el otro Pero yo creo que se lo voy a quitar Porque si lo veo muy No 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 Ven Te lo vas a enterrar Ven 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 Ven